Bueno, hemos pasado de la Argentina de Macri a Keynes, digamos, pero es muy interesante. Lo que usted nos cuenta, entonces, Keynes tiene éxito más o menos hasta los años 70, la teoría de Keynes. ¿Y después qué pasa? Las teorías keynesianas comenzaron a tomar vigor en la década del 30, donde termina solucionando los problemas de depresión económica de varios países. O sea, salva de algún modo el capitalismo. Termina salvando el sistema capitalista, porque hay que tener en cuenta que, lejos de lo que suponen algunas corrientes, sobre todo la escuela austríaca, que considera a la escuela keynesiana prácticamente dirigida o de izquierda, en realidad la escuela keynesiana es conservadora. De hecho, salva el sistema capitalista, porque cuando estalla la crisis del 29 y la depresión que tuvo como consecuencia, la mayoría de los países capitalistas occidentales, sobre todo los industriales, tienen serios problemas políticos y sociales. En algunos casos hasta proto-pre-revolucionarios, por ejemplo, la Alemania derrotada de la Primera Guerra Mundial, tiene un problema revolucionario claro con los espartaquistas, ¿no es cierto? Y la crisis en realidad, países como la Unión Soviética no la estaban sufriendo. Por lo tanto, lo que se advertía en ese mundo de depresión económica era que el sistema capitalista iba hacia su crisis definitiva, final, fatal. Y surge una persona como keynes, que a través de este tipo de política, revitaliza las economías occidentales y salva el sistema capitalista de su catástrofe. Y usted me decía que tiene cierta afinidad con la doctrina social de la Iglesia. Yo lo veo así, sin duda el pensamiento keynesiano comulga con la doctrina social de la Iglesia, porque tiene una posición no revolucionaria, reformista, de un capitalismo asociativo o de un capitalismo colaborativo, en donde cada uno se integra dentro de un sistema y obviamente ese modo de integrar a toda la sociedad, de un modo productivo, industrialista, genera efectos positivos. Porque imagínese usted, un obrero que ingresa en una fábrica metalmecánica, termina comenzando a aprender un oficio, termina capacitando más, se termina aumentando su productividad, su salario, y obviamente termina siendo demandante de los productos que en definitiva termina produciendo. Claro. Y obviamente muchas veces en estos círculos virtuosos, el obrero que ingresa a una empresa termina yéndose de la misma jubilado. Y por ahí hasta con un puesto jerárquico, y hasta por ahí como accionista de las empresas de las cuales trabaja. Sí, y su hijo ya es profesional. Exactamente. O algo así. O termina siendo incorporado de la empresa porque la empresa lo ve que el padre ha inculcado los valores del trabajo, de la productividad y de la colaboración con el hijo. Entonces esto se ve muy claramente. Bueno, eso es un poco la Argentina que nosotros vivimos. Exactamente, en nuestro país hay relaciones laborales del modelo renano-nipo. Hay dos modelos de ver las relaciones laborales. Sí. Uno es al cual yo adhiero, que comulgan mucho con nuestra idiosincrasia latina, español, italiano, judío-cristiana, en donde sublimamos al padre o al paterfamilia con el patrón. En esa relación tradicional y paternalista que se da en una empresa PyME, respecto del patrón, el capataz y los obreros, que por ahí rememora las viejas organizaciones gremiales de Europa. Y también uno lo ve en esas relaciones paternalistas tradicionales del patrón de la estancia con los obreros, los capatazes. Y ese en parte comulga con las ideas de la organización de las relaciones laborales alemanas y japonesas. Ah, mire, por eso se llama Renano-Nipón. Renano-Nipón. En donde la relación es de largo plazo. El obrero que entra a la empresa se va de dos maneras. O murió por un accidente, un infortunio, o se jubila. Y obviamente ese obrero que entra comienza a capacitarse. La mayor capacitación lo hace aumentar su nivel de remuneración, termina aumentando su nivel de demanda, su nivel de vida, y obviamente mejora globalmente ese obrero y genera una suerte de ascenso económico y social vertical. Ese obrero, por ahí, cuando se jubila, termina siendo personal jerárquico de la empresa. O socio. O socio porque termina comprando acciones de la compañía. A su vez, ese obrero ha formado la cultura del trabajo y ha inculcado esa cultura del trabajo, de ese capital asociativo, colaborativo, a la familia. En donde por eso el obrero que egresa termina incorporando a la empresa al hijo o un par de hijos. Crea relaciones capitalistas asociativas, colaborativas, donde la lucha de clases queda totalmente descartada, innecesaria. En donde lo podemos ver con modelos muy virtuosos, porque genera una fuerte relación de colaboración entre el sector laboral y empresarial, porque de hecho el obrero tarde o temprano termina siendo parte de la estructura jerárquica de la empresa. Y en donde, si usted lo ve en forma global, hace que las economías generen una fuerte flexibilidad a la empresa frente a los avatares de la economía, porque el obrero termina generando una fuerte relación de colaboración hacia su empresa. De hecho, en Japón, esa relación paternal que se da en la familia, pero en la figura del emperador, también se sublima en la empresa. Los japoneses terminan teniendo el uniforme de la empresa, cantan la linda de la empresa, salen por ahí hasta de vacaciones, con el personal jerárquico, y generan fuertes sinergias positivas en el sector empresarial. Eso es básicamente el modelo ornano que convive con otras cuestiones. El obrero tiene vacaciones, tiene seguridad social, tiene derechos sociales, que se inculcan desde el mismo sector empresarial y desde el mismo estado, que tutela todas esas relaciones laborales. Y el otro sistema de relaciones laborales es el anglosajón, o el conductista, que es muy de los norteamericanos o de los ingleses, en donde el obrero forma parte de un engranaje de la empresa, en donde al obrero se lo capacita en forma individual, si él lo quiere, pero la relación es mucho más por resultados. El obrero entra, perdura la firma, y asciende en función de los resultados que le aporta la empresa. La relación es mucho más fría, mucho más profesional, lo cual genera dificultades, porque en definitiva cuando cae el nivel de actividad, rige él, usted está despedido. Y en el momento en que el obrero entra a un tipo de esas organizaciones, el obrero sabe que su permanencia en la firma, o su ascenso, depende de qué negocio le puede hacer lograr a la firma, o de cuánta utilidad le pueda generar a la firma. Eso crea relaciones laborales muy inestables, pero también con cierta dosis de dinamismo, porque genera una fuerte movilidad social dentro de la empresa por parte del obrero, o del trabajador. Cierta proactividad también del obrero. Exactamente, porque sabe que en poco tiempo yo pudo llegar a gerente. Claro. En cambio en el otro modelo, el tema es el tiempo. Claro. El tiempo. El tiempo porque yo me jubilo con la empresa, me jubilo de la empresa. 30 años puede estar para llegar a gerente. En cambio, en el modelo conductista, como vamos por resultado, una persona puede ser de mendigo a millonario, puede así decirlo, en poco tiempo si yo a la empresa le hago ganar dinero, o le logro generar una unidad de negocio, que a la empresa le resulte muy virtuosa. Bien. Y ahí está todo el tema del incentivo de los bonos, y de los ascensos, y de los planes de carrera. Sí, tan americano, ¿no? Cualquiera que ve una película norteamericana es típico, los norteamericanos. El bono, el cheque. El bono, el cheque, no hay, la relación laboral de ese tipo, no hay aguinaldo, no hay vacaciones pagas, no hay indemnización por despido. Está despedido, y a usted lo mandan con la bolsita y... Con la caja de cartón. Con la caja de cartón. Es muy típico de la película norteamericana. sí, el hombre quiere pasar la tarjeta, no pasa, y el portero le dice, usted está despedido, le bajan la bolsita, color madera, con el cepillito de dientes, la tacita, y se va. No puede ni saludar a los amigos, ¿no es cierto? Funciona así ese modelo. Nosotros, entiendo yo, mi posición, yo soy keynesiano, y soy partidario del modelo Renano-Lipón, es el que mejor se adapta a nuestras instituciones. Nosotros somos un pueblo latino, la mayoría somos descendientes de españoles, de italianos, venimos con toda la cultura judio-cristiana, entonces, me parece que las relaciones laborales que mejor se adaptan a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de ser, es el modelo Renano-Lipón, que se traduce también en nuestra legislación laboral, en donde están estas instituciones, el sueldo de la complementario, las vacaciones pagas, el plus vacacional, la indemnización por despido, y sobre todo, todo a una organización como la sindical, que trata de contener al trabajador en cuanto a despido, lo capacita, le da recreación, le da la obra social, lo representa ante el empleador, en una negociación colectiva, en donde al trabajador le evita, negociar cara a cara con el empleador, un ascenso o un incremento salarial, en donde hay una sola negociación que hace el sindicato con el obrero, y que tiene fuerza, y que tiene fuerza, poder de negociación, se firma la convención colectiva de trabajo, el ministerio la homologa, y se establece toda la grilla salarial, desde la señora que está en el consultorio médico de una firma, la enfermera, hasta el obrero que está haciendo alguna tuerca, hasta un señor que está en el bufé de la fábrica, todos están comprendidos.